de la madre del secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián tras ser arrollada por una motocicleta en la que iban dos jóvenes. Identificado hombre que se encontró dentro de una nevera sobre la playita, autores del crimen pretendían ocultar su cuerpo. Madre de un niño de 8 años denuncia de negligencia médica en el hospital de Toro Valle. Comenzó la campaña política en plenitud. CNC Noticias acompañó la inscripción de varios candidatos al Consejo de Tuluá. En deportes, Escort Tuluá venció al Atlético Fútbol Club y la selección femenina de fútbol se cronó campeona en juegos departamentales. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información pues este domingo se cumplieron las exequias de la señora sixta Tulia Martínez de Quitián, madre del secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, quien falleció tras ser arrollada por una motocicleta el pasado viernes. CNC Noticias expresa su voz de condolencia al doctor Carlos Octavio Quitián, sus hermanos y a toda su familia. Acompañada de sus seres queridos, amigos y conocidos, se le dio el último adiós a cista Tulia Martínez de Quitián en una misa realizada en la iglesia María Auxiliadora. Su muerte por causa de la imprudencia de un par de jóvenes causó consternación entre los vecinos del barrio salesianos. No tengo palabras porque fue una gran vecina y amiga. Tengo palabras para explicar todo esto que pasó en la cuadra y en el barrio salesiano. Pongan medidas de seguridad a todo el barrio. Yo pienso que es lástima que el código penal sea tan flojo en ese aspecto porque estos hechos cometidos por menores de edad deben de ser castigados como si fuera un adulto y más aquí en la ciudad que es un menor de edad que viene en una moto loco haciendo piques. Cuando estamos es en un barrio donde no debemos de andar a altas velocidades. La noticia causó gran pesar en la ciudadanía tulueña que espera se tomen medidas para evitar que el exceso de velocidad continúe acabando con la vida de los peatones en plena zona residencial de la ciudad. El coronel Guillermo Carreño, comandante del segundo distrito de policía, se refirió al accidente en el que perdió la vida la madre del secretario de gobierno de Tuluá y a las investigaciones posteriores. Los jóvenes que conducían la motocicleta con la que fue atropellada la señora Cista Tulia fueron individualizados por la policía. Son dos jóvenes, no están capturados, hizo un procedimiento donde se individualizó todos los datos a estas personas. Ellos fueron llevados hasta el hospital donde se les hizo la prueba de alcoholemia. De acuerdo a esto son procedimientos de tránsito para verificar y ya todo esto es un caso que tiene la fiscalía con Policía Judicial de Tránsito y la Policía Nacional apoyando. Son menores de edad, el que iba manejando era un muchacho de 18 años, el presentó fue la tarjeta de identidad, la motocicleta no tenía la tarjeta ni el seguro obligatorio ni la técnico mecánica, solo tenía la tarjeta de propiedad. Pese a que vecinos del barrio Salesianos aseguran que los jóvenes participaban en piques ilegales, la policía no ha logrado confirmar esta afirmación. Se ha verificado, eso fue una prueba que nos pidieron, solicito a la comunidad que pronto tenga videos me los haga llegar sobre este caso, porque eso haría parte de todas las pruebas que se requieren dentro de esta investigación, porque la gente manifestaba que había, o sea está aprentando pique, pero usted sabe que esto hay que soportarlo jurídicamente con pruebas, entonces estamos, si la gente tiene videos, que es lo que estamos recolectando, porque en esa cuadra no se logró encontrar videos para hacerlos llegar a la fiscalía para aportar en esta investigación. Aún es incierto que Rumbo tomará las investigaciones sobre este hecho. Eso ya lo determina la fiscalía de acuerdo a cómo califica el hecho, de acuerdo a las pruebas que se van a llegar por parte de Tránsito Municipal y lo que se logre roquecer sobre este hecho tan lamentable. Fue identificado plenamente el hombre cuyo cuerpo fue hallado en una nevera flotando sobre las aguas del río Tuluá. Se trata de Jorge Yonil García García, de 28 años, quien residía en el barrio La Inmaculada y fue identificado plenamente debido a la ropa que llevaba puesta. De 28 años, el señor Jorge Yonil García García, esta persona era natural acá de Tuluá, 28 años, de una vez se verificó, se llamaron las unidades del 7-16 y hizo el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue puesto en una nevera sobre el río Tuluá cubierto con sábanas para encubrirlo y evitar que fuera encontrado. La sospecha que tenemos es que querían encubrir este hecho, lo que querían era desaparecerlo rápido y una manera que utilizaron ellos fue ponerlo dentro de esta nevera y dejarlo en el río para que corriera su cauce. ¿Quién lo encontraron? Las personas que estaban ahí en el sector de la playita en la invasión vieron que esa nevera se había golpeado con una piedra y se había detenido. Inmediatamente ellos van y revisan y cuando encuentran ese cuerpo de la persona, inmediatamente llaman a la policía y llegamos nosotros a hacer las actividades de policía judicial. Esta modalidad de ocultamiento se ha repetido ya en varias ocasiones con otros homicidios en el municipio, por lo que la policía realiza operativos para desarticular las bandas organizadas del crimen en Tuluá. Estamos generando una actividad importante, acabamos de finalizar una operación donde se capturaron 13 personas sobre el tema de microtráfico y hurto aquí en el centro de Tuluá, una operación donde se encontraron más de 250 celulares y otros elementos los cuales están hurtando acá en el centro de Tuluá y se están generando este comercio ilegal. La policía en Buga estableció que dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían cometido el crimen de un hombre de 24 años a las afueras de la cárcel de esa población del centro del valle. En las instalaciones del Hospital San José en Buga falleció el hombre que fue atacado por desconocidos a eso de las 2 y 45 de la tarde de este domingo, a las afueras de la cárcel del circuito judicial de esa población. Unidades de la Sijín de la Policía señalaron que la víctima fue sorprendida por los sicarios en momentos en que se encontraba a la altura del kilómetro 70 en la vía Buga Tuluá. El oxiso respondía al nombre de Julián Eduardo Morales Agudelo de 24 años. La policía del primer distrito con sede en Buga informó que tanto sus móviles y autores son materia de investigación. En todo un misterio se ha convertido el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona en el callejón Siete Vueltas del corregimiento de Agua Clara. La víctima estaba cubierta por una lona. Las autoridades del segundo distrito de Tuluá fueron alertadas por la comunidad del corregimiento de Agua Clara del cuerpo sin vida de una persona envuelta en una lona. La víctima, según versiones preliminares, tenía 25 años aproximadamente, el cual presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Según las autoridades, el oxiso es de testrigueña, vestía buzo de color morado, pantaloneta de color azul oscuro y tenis de color blanco con gris. El hecho se dio en el sector conocido como Callejón Siete Vueltas en la vía de seco regimiento. Por lo pronto, lo que se sabe es que sus móviles y autores son materia de investigación por parte de las autoridades en la Villa de Céspedes. En la clínica San Francisco de Tuluá falleció una dama que sufrió un accidente de tránsito en la noche del pasado sábado en pleno centro del municipio. En las instalaciones de un centro asistencial de Tuluá falleció Rubiela Correa Cano de 55 años, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en horas de la noche de este sábado a la altura de la calle Sarmiento de Tuluá. Autoridades de tránsito del municipio asumieron las investigaciones para determinar responsabilidades en este siniestro vial que enluta a una familia del centro del valle. De la mujer se conoció que residía en la urbanización Bosques de Maracaibo en Tuluá. Un voraz incendio se registró en un reconocido plantel educativo del municipio. La emergencia fue controlada por unidades bomberiles de la Villa de Céspedes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá asumió las pesquisas para establecer cuáles fueron las causas del incendio que se originó en la cafetería del Colegio Compandi ubicado frente al Estadio 12 de Octubre del municipio. La emergencia, que se presentó en horas de la tarde de este domingo, por fortuna no dejó lesionados ni víctimas que lamentar. Al sitio de la emergencia se hicieron presentes además las unidades de la Defensa Civil de Tuluá. Una madre asegura que su hijo murió a raíz de una supuesta negligencia médica en un centro asistencial del municipio de Toro. Los galenos de esa casa de salud le habían diagnosticado al parecer apendicitis al pequeño de tan solo ocho años. Los hechos, según familiares del menor de ocho años, se produjo en las instalaciones del Hospital La Sagrada Familia del municipio de Toro. Y de acuerdo con la versión de la progenitora, su hijo Emanuel murió a raíz de una presunta negligencia médica en ese centro asistencial. Voy a hacer una denuncia pública por los hechos que ocurrieron ayer en el Hospital Sagrada Familia de Toro Valle con mi hijo Emanuel, que ingresó a las cuatro de la mañana al hospital con mucho dolor, diarrea y vómito. Que el doctor lo atendió, le aplicaron dos inyecciones, lo mandó para la casa a las cinco, que fue el niño empeorando. Ingresó a las cinco de la tarde con mucho vómito, diarrea y mucho dolor abdominal. Y lo estaban reanimando y a las seis fue fallecido por falta de atención médica, porque al niño no me lo hospitalizaron, no me le aplicaron medicamentos, fue deshidratado, así me lo mandaron para la casa. En medio de un procedimiento de registro y control a personas en Buga, un policía resultó herido con arma de fuego. Las autoridades capturaron el presunto agresor, quien fue puesto ante la justicia para que responda por el delito de agresión a servidor público. Tal como se aprecia en este video grabado por un ciudadano desde el interior de su residencia en el barrio La Revolución en Buga, se observa como la policía de esa ciudad reduce a dos personas que son requeridas para un registro de antecedentes, y uno de ellos se opone al procedimiento. Al parecer los uniformados realizaban los controles cotidianos de seguridad en ese sector, pero uno de ellos es que un arma de fuego en contra de uno de los uniformados, resultando herido. De acuerdo con el reporte de la policía del primer distrito con sede en Buga, el uniformado resultó herido en medio del forcejeo con el ciudadano, siendo impactado con arma de fuego a la altura del hombro. Por este hecho fue capturada una persona quien disparó en contra del policía y fue dejado ante las autoridades competentes, mientras que el uniformado recibe atención médico oportuna en un centro asistencial de la ciudad señora. Momento en que la patrulla del cuadrante realizaba actividades de prevención y control, notan a esta persona en actitud sospechosa, el cual inmediatamente observa a los uniformados y emprende la huida. En medio de la persecución agrede a los policías con arma de fuego, siendo necesario hacer uso del arma de dotación oficial, impactándolo en una oportunidad para lograrlo reducir en medio del forcejeo. De esta manera es capturado por el delito de violencia contra servidor público, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones. En desarrollo del plan Choque de la Policía Valle, se logró la desarticulación de lavándalos del parque en Tuluá. Según las autoridades, esta organización se dedicaba, al parecer, a la comercialización de estupefacientes en plena zona céntrica de la Villa de Céspedes. El operativo que se realizó en la Plaza Cívica Boyacá se dio gracias a un trabajo articulado entre gobierno, autoridades y comunidad. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía del Departamento del Valle. Al subrayar que en esa diligencia judicial, fueron incautados varios teléfonos de alta gama. Se logra desarticular una estructura delincuencial en el municipio de Palmira, conocidos como los del Obrero. Fueron siete los integrantes de esta estructura capturados, dentro de ellos su cabecilla principal, Lilia Barrera. Esta persona venía generando tráfico local de estupefacientes en este municipio. Esta organización también se dedicaba con exclusividad a la venta de alucinógenos de estupefacientes en el sector del parque del barrio Obrero, especialmente. Fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dado la gravedad de los hechos y a que algunos de ellos presentaban antecedentes, les fue dada la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Se efectuaron seis diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado cinco personas capturadas por orden judicial y dos más en flagrancia. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso, espere más información en CNS Noticias. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de cuarenta y un países, compitiendo en treinta disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle veinte veintiuno, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Continuamos en CNS Noticias El líder comunal de la vereda Cienegueta en diálogo con nuestro periodista Damián Ramírez expresó que son varias las necesidades de sus habitantes de este sector de la Villa de Céspedes Una de las peticiones es contar con gas natural A la espera de que entre en funcionamiento el centro de salud de la vereda Cienegueta están los habitantes de este sector de Tuluá Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Acción Comunal Entre ellas el centro de salud que siempre hemos tocado las puertas del hospital Rubén Cruz Vélez y de la administración municipal Nosotros se nos remodeló, sí, muy bonito el centro de salud pero va a completar dos años de su remodelación sin que hasta el momento entre en funcionamiento Son varias las necesidades de este importante sector del municipio Corazón Bueno, la mayoría hay que desplazarse hasta el hospital Rubén Cruz Vélez hay que atravesar la ciudad porque nos encontramos de polo a polo y otros al centro de salud del barrio Victoria pero pues la mayoría son procedimientos que hay que hacerlos en el hospital Rubén Cruz Vélez Los más de mil habitantes que residen en este sector de la Villa de Céspedes coincidieron en que se hace necesario construir un nuevo puente para la vereda Cienegueta Sí, ese también hemos venido solicitando a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura Hace más de dos años, o sea, no es un tema de ahora la iluminación de algunos sectores muy oscuros entre ellos está el tramo que hay desde las piscinas de la Escuela de Policía hasta la Hacienda La Margarita los tramos o los pasos de aquí de la Glorieta de la Doble Calzada son sectores muy oscuros donde ya se han presentado robos a habitantes de nuestra comunidad lo hemos solicitado pero el tema de siempre es que no hay presupuesto que hay que esperar que eso está en un banco de proyectos pero pues no hemos logrado tampoco en ese tema avanzar de esas iluminaciones de esos tramos tenemos también, como se dice, el puente es un puente que ha estado toda la vida acá o sea, nunca se le ha hecho ninguna reparación nosotros ya hemos solicitado a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura que se repare el puente porque todos los días hay paso de volquetas hay paso de maquinaria pesada Centro Aguas, creo, que vinieron hicieron como unos muros ahí sobre el puente pero no se reforzó El líder comunal expresó además que se han hecho gestiones para que este sector cuente con gas natural pero al parecer la vereda fue declarada zona de deslizamiento Logramos tema de gas hasta la doble calzada después ya empezaron el tema de que no, que no se nos autoriza de la doble calzada hacia arriba que nosotros estamos según el plan de ordenamiento es que en zona de alto riesgo en zona de deslizamiento Senegueta es una zona rural plana que no entiendo por qué siempre la respuesta es esa entonces pues ahí seguimos haciendo gestiones con gases de occidente con la administración a ver si nos mandan entonces unas personas que hagan un estudio acá a la vereda y nos saquen de esa zona de o sea, de lo que nos dicen que estamos en zona de deslizamiento Más de 100 personas participaron de la jornada de vacunación a nivel nacional y que tuvo lugar este fin de semana en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Con éxito se llevó a cabo la tercera jornada de vacunación en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Estuvo muy, mucha gente vino más que todo personas adultas y viajeros niños más bien pocos pero colocamos esquemas y la gente fue muy contenta Quienes participaron de esta jornada se mostraron complacidos por el compromiso de esta entidad con la salud de los tulueños Buenísima porque uno, tanto los niños que le pongan su vacuna y bueno, ¿qué les puedo decir? Ah, buenísima, también buenísima me encanta o sea, me parece muy bien la jornada que están haciendo en el día de hoy Durante esta actividad se aplicaron vacunas para prevenir fiebre amarilla, influenza y papiloma humano, entre otras Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 El primer candidato en inscribirse al Consejo de Tuluá en medio de la jornada maratónica del sábado anterior fue el comisario de la policía Raúl Rodríguez quien aspira a una curul con su programa Bandera de la Seguridad en las comunas del municipio Segurín es la imagen que representa la seguridad en los barrios y es una de las banderas del candidato Raúl Rodríguez de ser elegido edil del municipio La verdad que es muy significativo para el Centro Democrático, para nuestro partido que día a día viene creciendo, es nuestro partido de gobierno La verdad la importancia y la significancia de este acontecimiento como es el registro acá ante la registraduría para todos los que hacemos parte, los 17 candidatos al Consejo por el Centro Democrático en especial para mí, el acompañamiento de mis amigos, de mi familia el que quede registrado en la historia porque el Centro Democrático aquí en Tuluá hoy se fortalece hoy trabajamos en equipo Y la aspirante a la Corporación Edilicia cuenta con el respaldo del Centro Democrático especialmente del senador de la República, John Harold Suárez Un hombre lleno de conocimiento en seguridad en todo lo que es la labor social en la labor comunitaria desde toda su experiencia como policía Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener en la lista del Consejo de Tuluá un hombre con su conocimiento un hombre con una imagen intachable un hombre lleno de bondad que le va a aportar muchísimo a Tuluá Bienvenido Raúl a Centro Democrático y estamos seguros que va a ser próximo concejal del municipio de Tuluá Claro que sí, honorable senador de la República John Harold Suárez Vamos a representar nuestro partido de gobierno aquí en Tuluá Gracias por la confianza que ustedes, los líderes han demostrado en nuestro Centro Democrático aquí en Tuluá y en especial en mi campaña Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos Dios y patria Saben ustedes que para el presidente Iván Duque para el presidente Álvaro Uribe Vélez y para los 51 congresistas la fuerza pública, nuestros policías y soldados son prenda de garantía y de cariño, de afecto El candidato se inscribió a primera hora en la registraduría del Estado Civil el pasado sábado en Tuluá El senador de la República del partido del gobierno acompañó a los diferentes aspirantes a ocupar una curul a inscribir su nombre como candidato de elección popular en la registraduría del Estado Civil en Tuluá El senador de la República por el partido Centro Democrático John Harold Suárez acompañó a los candidatos al Consejo a inscribirse ante la registraduría del Estado Civil por ese movimiento político Estoy muy contento, un grupo selecto de tulueños, de hombres y mujeres que conforman el grupo de Centro Democrático al Consejo de Tuluá Tenemos toda nuestra esperanza, nuestra expectativa que vamos a tener un número muy alto de representación en el Consejo y que obviamente se dejó libertad por parte de la Dirección Nacional del partido para que a la Alcaldía se tome la decisión de la militancia a que bien parezca De todas maneras a la Asamblea, tenemos un grupo muy importante a la gobernación con Pacho Lurido y aquí estamos en representación del partido de gobierno Centro Democrático acompañando todos nuestros candidatos El congresista fue enfático al subrayar que el compromiso es de trabajar en beneficio de la ciudadanía que los va a elegir como concejales de la Villa de Céspedes Hombre, Tuluá es muy importante para Centro Democrático Queremos mucho a Tuluá Tenemos un compromiso muy grande por parte del presidente Iván Duque por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez y de toda la bancada El senador Suárez Vargas realizó el acompañamiento a sus candidatos en medio de un selecto grupo de simpatizantes de ese movimiento político Es momento de ir a una pausa comercial Al regreso espere más información Salió excelente, definitivamente Hoy es el día Voy a comprar la lotería del Valle Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días es el día de mi suerte Y voy para el premio de los 5 mil millones de pesos Además, tenemos muchas oportunidades para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 En Hermes Car Contamos con flota propia de auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían Y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio Y la transformación Los disfrutarán usted Y nuestros visitantes Pronto La experiencia de llegar al corazón del Valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Regresamos con las noticias Jaime Torres inscribió oficialmente Como candidato al Consejo de la Villa de Céspedes El aspirante espera alcanzar una curul Para seguir generando hechos Para la prosperidad de esta región Del centro del Valle Por el movimiento político ASI se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil Jaime Torres como candidato al Consejo de Tuluá Compromiso muy grande con Tuluá Esperamos poder contar con la bendición del Todopoderoso Con el apoyo del colectivo Somos Tuluá Y con el apoyo de la comunidad en Tuluá Para poder llegar a ocupar esa curul En el Consejo Municipal de Tuluá El aspirante reconoce además Que se hace necesario modificar el pensamiento de los tulueños A la hora de ser cuestionados por el trabajo De los ediles del municipio Eso lo venimos haciendo desde hace muchos años A nivel de Tuluá Trabajando con mucha responsabilidad En los diferentes escenarios que nos ha tocado Que nos ha correspondido Hemos salido con la cabeza muy bien alto Con los resultados muy positivos En los diferentes escenarios Que me han dado la oportunidad de pertenecer Hoy nos inscribimos por la lista del ASI con el número 14 Y esperamos poder cumplirle a Tuluá En todos sus requerimientos Y pues hombre, Tuluá de hoy hacia atrás Ha sido una ciudad muy próspera Y aquí en adelante vamos a seguir apoyando esa prosperidad para el municipio Jaime Torres confía en el apoyo de la ciudadanía Y de su movimiento político Todos Somos Tuluá La aspirante al Consejo del Valle por el Partido de la Unidad Nacional Se inscribió ante la registraduría en su carrera Para alcanzar una curul en la Corporación Edilicia Zulay Córdoba es consciente que de ser elegida concejal de Tuluá Es un gran reto para ella con el municipio Realmente sí, estoy muy feliz Este día es muy especial para nosotros Para el movimiento Equidad Segura Es un día donde estamos cristalizando todo el sueño que tenemos Para construir ciudad Queremos trabajar por la ciudad Y hoy comenzamos nuestro sueño La aspirante ha tenido buena aceptación entre las comunidades A la hora de presentar lo que sería su plan de trabajo en el Consejo de la Villa de Céspedes Nuestro partido es muy fuerte Nuestro partido va a ganar las elecciones Va a tener alcalde y va a tener gobernadora si Dios lo permite John Jairo Gómez Aguirre, candidato a ocupar el primer cargo del municipio Acompañó también a la inscripción de sus candidatos al Consejo de la Villa de Céspedes El candidato del Movimiento Político de la Gente para la Gente Hizo un balance de lo que fue la jornada de inscripción Ante la registraduría de los candidatos al Consejo del Municipio Sí, muy contento La lista del Maíz Del partido de la U La lista del PRE Ya se inscribió la lista de Colombia Renaciente Y todos esos equipos están trabajando unísonamente En pro del gobierno de la gente para la gente Expresó que el compromiso está basado en las comunidades y sus necesidades Claro, este cariño de la gente lo que hace es comprometerme a hacer las cosas bien A dejar un legado de respeto De respeto y de buen manejo de lo público Ese es mi legado y estoy seguro que en el 2024 que entreguemos la alcaldía Porque se nos venza el periodo La gente va a ver que cambió Del gobierno de la prepotencia Del gobierno de la exclusión Al gobierno del respeto, de la tolerancia Y de la concertación con la gente John Jairo Gómez Aguirre aprovechó para dar a conocer su plan de gobierno Con los amigos del escritor Omar Franco En medio de un conversatorio el pasado sábado El candidato Orlando Gallego postuló su nombre al Consejo del Municipio Respaldado por John Jairo Gómez Aguirre Y por el partido de la Unidad Nacional Orlando Gallego se presentó ante la Registraduría del Estado Civil en Tuluá Para inscribir su candidatura al Consejo del Municipio Por el partido de la Unidad Nacional Mire, nosotros eso lo traemos en las venas Desde hace muchos años Estando muy niño arrancamos con este trabajo Y cuando hemos estado en el Consejo pues lo hemos hecho bien Ahora si Dios lo permite y llegamos pues lo haremos mucho mejor La gente valora y reconoce lo que hemos hecho Porque pues yo entiendo de que todos los candidatos pues hacen sus promesas De lo que quieren hacer Yo hoy tengo para apostar lo que ya he hecho Lo que ya hemos podido hacer en el Consejo Municipal Y con la plena seguridad de que seguiremos firme a las convicciones Firme a la defensa de lo público Firme a la defensa de los intereses de la gente más necesitada El candidato quien trabaja bajo la premisa Los buenos somos más Es un convencido por su labor con comunidades desde lo social Seriedad Compromiso Trabajo por la gente Tulueñismo Es un hombre, una institución en el municipio Y sobre todo en los barrios noroccidentales De la calle 25 hacia el noroccidente Para mí es un orgullo Y un gran compromiso que hoy hagamos equipo Y es tanto la comprensión que hemos tenido Desde hace muchos años Porque pues él también ha sido del mismo sector donde soy yo Y para mí es un orgullo estar acompañando una candidatura Como la de John Jairo a la Alcaldía Municipal de Tuluá Muy seguramente con el poder de Dios Hemos de estar representando a los tulueños Él como alcalde y yo como concejal de Tuluá Otro de los aspirantes a una curule en la Corporación Edilicia Es el candidato por el partido de la U Javier Jaramillo Quien se inscribió el pasado sábado en Tuluá Javier Jaramillo Giraldo se inscribió en la mañana de este sábado Ante la Registraduría Nacional Postulando su nombre al Consejo de la Villa de Céspedes Totalmente, es un gran compromiso Estamos acá firmando nuestra candidatura Esperamos en este proceso no ser inferiores Trabajaremos con Berraquera Invito a todos los tulueños Hoy estoy con el número U14 Por el partido de la U Le vamos a meter con todo el entusiasmo Son tres meses de trabajo duro De trabajo con buena energía Y quiero invitarlos a todos a que simpaticen con nuestro proceso A que tomen una decisión Porque queremos llegar al Consejo a renovarlo Vamos por una lista muy interesante Vamos por una lista fortalecida Que es la del partido de la U Y esperamos tener una de esas curules que nos correspondan Muchas gracias, muchísimas gracias Y vamos con todo el entusiasmo El candidato cuenta con el respaldo del partido de la Unidad Nacional Y de Esperanza Delgado Una líder política en el municipio Corazón En el convencimiento pleno De que en Javier tenemos un candidato completo Un candidato preparado Un ser humano muy bueno Una persona que sabe a lo que va Un joven que está preocupado por la ciudad Por el departamento, por Colombia De manera que no me cabe duda De que hará un excelente papel En el Consejo Municipal de Tuluá Otro de los aspirantes a una curule En el Consejo de Tuluá Es Andrés Santa Coloma Un representante del Corregimiento de Nariño Quien anhela ser elegido Edil del municipio Corazón Acompañado de sus amigos Con el respaldo del Partido Liberal Y del actual Edil del municipio Oscar Osvaldo Gómez Se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil Como candidato al Consejo del Municipio Andrés Santa Coloma Un líder del Corregimiento de Nariño Hoy damos otro pasito más Del compromiso que hemos venido teniendo Con la comunidad Quiero darle las gracias hoy a Dios Primero que todo Porque es el que nos tiene aquí A nuestra familia A mi hermano y gran amigo Wilson Armora y su familia A todo mi equipo de trabajo Que ha luchado hace ocho años Por este objetivo Por este proyecto político En favor y en el bienestar De todos los tulueños El candidato liberal Tiene el apoyo además Del líder político Wilson Amador Vamos a retomar Y queremos trabajar Por el bienestar De nuestra amada Tuluá Y mi Corregimiento de Nariño Obviamente Vamos a hacer un gran trabajo Obviamente de la mano De cada uno de los que hacen posible Que nosotros vamos a Que nosotros lleguemos Al Consejo Municipal Y no Y hay que Hoy Nos espera Tres meses De arduo trabajo ¿Quieres remodelar? Ven a Home Center Y encuentra todo En un mismo lugar Variedad Mejores precios Y los servicios Que necesitas Con nuestro respaldo Más en nuestras tiendas Y Home Center Marco Alejandro Arbeláez Aseguró que seguirá Trabajando por los tulueños De llegar a ser elegido Alcalde del municipio El candidato Cuenta actualmente Con el apoyo De dos importantes Movimientos políticos Con el respaldo Con el respaldo De los partidos Alianza Verde y Liberal Marco Alejandro Arbeláez Oficializó su candidatura A la alcaldía de Tuluá Luego de inscribirse Ante la Registraduría Nacional Del Estado Civil Bueno la verdad Es que Muy contento Orgulloso De estar aquí Ha sido un proceso Que no ha sido fácil Toda la ciudadanía De este municipio Ha visto Como hemos caminado A Tuluá Como hemos recorrido Las calles Como hemos recorrido Nuestra zona rural Como hemos chupado sol Y como hemos chupado agua Como lo hemos hecho de día Como lo hemos hecho de noche Cada día que pasa Nos convencemos Aún más De que elegimos El camino correcto De autonomía De independencia Porque hoy Estamos empezando A recoger los frutos Créame que Tener estos dos locos Aquí en el pecho No fue una tarea fácil Lograr tener el respaldo De un partido Que me abrió inicialmente Las puertas La Alianza Verde No fue fácil Pero aún así La gran mayoría De los militantes De este movimiento De este partido Político Decidió darme la oportunidad El aspirante Al primer cargo Del municipio Llegó a la registraduría Acompañado de su equipo De trabajo Y varios de sus simpatizantes Asimismo El partido liberal Que también Tuvimos la posibilidad De transmitirle Nuestro proyecto político Porque este movimiento Que hemos consolidado Es un movimiento Que está esperanzado En recuperar La confianza De los tuluños En recuperar La confianza De la gente joven Y de la gente adulta De los que están esperando Un mejor futuro De los que están esperando Tener más oportunidades Y la única manera En que eso pueda suceder Es que un gobernante Llegue Con las manos Dispuestas a trabajar Con honestidad Y con decencia Para manejar Los recursos públicos Y por sobre todo Pensando en el futuro Marco Alejandro Arbeláez Ahora visitará Los distintos sectores De Tuluá Para dar a conocer Su plan de gobierno Y cuando hablamos Y cuando hablamos De pensar en el futuro Tenemos que hablar De la parte económica De las familias Porque tenemos que pensar En mejorar la economía De las familias tuluñas Pero adicionalmente Tenemos que pensar En el desarrollo Y el impulso Del medio ambiente De cómo vamos a recuperar Nuestra cultura ciudadana De cómo vamos a proyectar Nuestro territorio En el tiempo De cómo vamos a apostar A que nuestra zona rural Pueda mejorar Cristian Vargas Es uno de los candidatos Al Consejo de Tuluá Apoyado por el candidato A la alcaldía Luis Fernando Ocampo Apoyado por el partido Cambio Radical Y del candidato A la alcaldía De Tuluá Luis Fernando Ocampo Llegó a la Registraduría Nacional del Estado Civil A inscribir su nombre Cristian Vargas Como candidato Al Consejo Hoy por fin Oficializamos nuestra candidatura Al Consejo Vamos a liderar La lista con Cambio Radical Muy contentos Muy Obviamente estamos Satisfechos De la responsabilidad Que nos entrega hoy Nuestro equipo de trabajo Luis Fernando Hoy nos apoya Fuertemente A lo que tiene que ver Esta trayectoria Hacia el Consejo Y apoyar obviamente Lo que es La cultura El deporte La educación Vamos a ser Una fuerza poderosa A favor del emprendimiento Y a favor de las familias Luis Fernando Ocampo Expresó que a partir De esta firma Existe un compromiso Para trabajar en pro De la ciudadanía Del municipio Si hay un compromiso Porque la organización A la cual pertenezco Le ha entregado Toda la confianza Para ser el candidato De la organización Para ser el candidato Del consejo En este proceso Que iniciamos La verdad Y confianza plena En el trabajo Que puede hacer Cristian Llevando el legado De lo que hemos construido Nosotros durante Todos estos años Y siempre trabajando Con fe en Dios Con respeto Con humildad Con sacrificio Con disciplina Pero siempre pensando En la comunidad tulueña Y de esa manera Seguiremos trabajando De la mano de Dios La candidata A la gobernación Del valle Clara Luz Roldán Visitó Tuluá Luego de su inscripción Oficial Ante la registraduría Tuluá es el primer municipio Que recibe a la candidata A la gobernación Del valle De manera oficial Luego de su inscripción Ante la registraduría En Santiago En Santiago de Cali Es el primer municipio Que vengo ya Como candidata Inscrita Feliz y dichosa De ver Este recibimiento En todas partes De ver La felicidad Que hay Por este proyecto Político Y yo simplemente Decirle a los tulueños Que la tengo clara Con el valle Pero que la tengo Muy clara Con Tuluá La aspirante A la gobernación Del departamento Exaltó la buena labor De la actual Mandataria seccional Y aseguró Que esta gestión De los vallecaucanos Debe continuar Por eso lo llamo Un gobierno de continuidad Porque vamos a continuar Con todos los excelentes Proyectos Que se han desarrollado Durante estos tres años Y medio No encuentra Un solo municipio Del valle del Cauca Que no hable Maravillas De la actual Gobernadora Del excelente Gobierno Que se ha hecho Entonces Yo asumo Ese reto Recibo Esa aposta Como la mayor Responsabilidad Que he asumido En mi vida Pero yo soy Una mujer De retos Y resultados Y así como Lo he hecho En todos los cargos Que he tenido Así lo voy a hacer Como gobernadora Del valle del Cauca Trabajaré Incansablemente Por mi departamento Clara Luz Roldán Fue directora De Indervalle Desde donde lideró La creación Del programa Valle Oro Puro Y directora De Coldeportes Bueno lo primero Es que nunca Nunca nos debemos Amilanar ante nada Nunca debemos Temer Asumir retos Asumir responsabilidades Las mujeres Hemos sido Quienes hemos Sacado Nuestros hogares Adelante Somos madres Esposas Trabajamos Estudiamos Es decirles Que yo soy Un ejemplo De superación Yo soy una mujer Que fui presidenta De la Junta de Acción Comunal De mi barrio Soy una mujer Que trabajaba En el día Para poder estudiar De noche Que iba a la universidad En moto Entonces es Todo en la vida Lo podemos lograr Cuando tenemos ganas Cuando amamos Lo que hacemos Y eso es lo que Sabemos hacer Las mujeres Amar Y ser amadas Una de las banderas De la candidata A la gobernación Del valle Es la cultura Y el deporte En su plan De gobierno Departamental Es momento De ir a una pausa Comercial Al regreso Espera los deportes En CNS Noticias El Departamento De Idiomas De la UCEBA Informa Que a partir Del 22 de julio Y hasta el 3 de agosto Se realizarán Las inscripciones Para los cursos De inglés Francés Alemán E italiano Programas Para niños Jóvenes Y adultos En el Departamento De Idiomas De la UCEBA Podrás alcanzar Hasta el nivel C1 Según el marco Común europeo De referencia Estamos certificados Con las normas Técnicas De calidad De Incontech Realiza la inscripción En nuestra página web Triple o punto UCEBA punto Edu punto Co O llama para mayor Información Al número telefónico 224 50 Y 1 0 1 El registro De los programas Es otorgado Por la Secretaría De Educación Municipal UCEBA Una institución Para llevar En el corazón Hola mamá Si por fin Me pagaron la quincena Y pude comprar Una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Si en Almacén Todo Con artículos De buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor Y al detalle Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 9250973 Celular 316 2986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Que hoy se vive Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vea Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A A El 2507 Yo también jugué Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Y el 4 Yo vengo Por 20 milloncitos Tú decides Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya A cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Regresamos con los deportes Cortulua Logró tres puntos fundamentales Luego de su victoria En condición de local Ante Atlético Fútbol Club Atlético Fútbol Club Perdió por un marcador De 3 a 2 Ante su similar De Cortulua En un compromiso decisivo Para el onceno De la capital Del Palle Gracias a Dios Se me dio la oportunidad De marcar Tuvimos el partido Delante nuestro Pero errores Ahí de nosotros En concentración Nos costó Y el Cortulua no tenía Por donde llegarnos A nosotros Y con dos errores Pudieron hacer los dos goles Que le dan la victoria A ellos Precisamente Es un partido De muchos errores Esto incidió En el resultado En el compromiso Si la verdad Un partido De muchos errores Hay que Seguir trabajando Para mejorar Todos esos pequeños detalles Pero el equipo Estuvo bien Como te digo Tuvimos el partido A favor nuestro Por dos de concentración Y nos cobramos Que viene ahora Para Atlético Fútbol Club Viene a jugarse La final Es contra Leone Contra Leone Si no estoy mal En casa Y hay que ganar Porque ya Las dos aliadas La hemos perdido Este partido Lo teníamos Para ganarlo Pero desafortunadamente Se nos fue de las manos Y ya Pensé en Leone Ya El onceno Del corazón Del departamento Aseguró Que fue un compromiso Complejo Ante un rival Que buscaba la victoria En el estadio 12 de octubre Mucha tranquilidad Porque Viníamos de perder Desde la primera fecha En esta Un rival Muy complicado Como Como Atlético Nos vamos en ventaja Después nos empatan Rápidamente Se van arriba Y el equipo Mostró mucho carácter Mostró Nuestro fútbol Y así pudimos remontar Gracias a Dios Se sacaron Los tres puntos Un gol Más a mi carrera Bueno Partió difícil Pero bueno Lo importante Fue que se ganó Ahora ya El profe Miraray Ganando Tiene como Corregir mejor Entonces Esperemos El lunes Seguir En la misma tónica Y ir a Armenia Ganar El próximo rival De Cortuloa Será el Deportes Quindío En condición De visitante La selección De fútbol Femenino De Tuluá Se coronó Campeona Del torneo De esta disciplina En los Juegos Departamentales El fútbol Femenino De los Juegos Departamentales Tiene nueva reina La selección De Tuluá Disputó El oro Frente a Jamundí Y se llevó La gloria En la cancha De la independencia En Buenaventura Con marcador De 1 a 0 Esa medalla Es Primero que todo Para Dios Y luego para mi familia Que son unas personas Muy importantes En mi vida La verdad Todos los partidos Fueron difícil Siempre Como siempre Dándole duro Como las guerreras Que somos Y se consiguió El objetivo El camino fue largo Muchos años De esfuerzos Y sacrificios Que hoy han valido La pena Con el campeonato Para las niñas Del corazón Del valle Bueno Gracias a ustedes Por acompañar El fútbol femenino Grandioso Grandioso Porque es un proceso Hermoso Que venimos haciendo Desde hace 12 años Estamos construyendo Un camino Niñas Que están jugando El fútbol profesional Han dejado huella Y ahora Venimos a A recoger Todos los frutos Tuluá se va feliz A casa Por haber cumplido Con su tarea Y además agradecido Por el trato Y acogida Que recibieron En Buenaventura Bueno Magnífico Un agradecimiento A Inder Valle Al Inder Tuluá A la Policía Nacional Al municipio De Buenaventura A la gobernadora Que gracias a ella Tuvimos unos juegos Muy importantes El hospedaje La alimentación Uno A Las familias Que vinieron A acompañarnos De estas chicas Mucha fortaleza Mucho ánimo Me les dieron Y logramos El título Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver Somos un valle De oro puro Forjado Con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Yumbo Y Calima El Darien Reunirán A los mejores deportistas De cuarenta y un países Compitiendo en treinta disciplinas En los primeros juegos Para americanos Junior Cali Valle Veinte veintiuno El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte Parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso uno Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta Placer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas Camibusos Pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país País bello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh que lindo Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor Pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Continuamos con más información En Bugalagrande se inscribió Eduardo Navarro como aspirante al primer cargo de esa población Situada en el centro del valle Transformar y generar obras que impulsen al municipio al desarrollo Ese es uno de los pilares del candidato a la alcaldía de Bugalagrande, Eduardo Navarro Ya estamos legalmente inscritos en la registraduría con nuestro grupo de concejales Hoy le estamos ofreciendo a Bugalagrande unas personas transparentes, honestas Que queremos trabajar por el bienestar de todos los bugalagrandeños ¿Cuál es la situación más importante que hoy está viviendo este municipio? Pues bueno, hoy vemos el derroche que hacen en campañas electorales Ahí vemos cómo va a quedar manejado el municipio Porque comienzan a invertir demasiado dinero en estas campañas Y luego tendrán que llegar a recuperarlas del bolsillo de los bugalagrandeños Por el partido Maíz, Luis Eduardo Ayala se inscribió ante la registraduría como candidato al consejo de Tuluá El líder comunal expresó que son varias las acciones que ha emprendido por el barrio Victoria Y que quiere extenderlas a otros sectores de la villa de Céspedes El líder comunal del barrio Victoria es otro de los aspirantes al consejo Quien escribió su nombre para alcanzar una curul en la corporación edilicia de Tuluá Gracias a Dios ya hoy somos oficialmente candidatos al consejo Por el partido del Maíz, el número 13 Muy optimista, muy entusiasmado Porque pues hemos venido desarrollando un trabajo Dándole continuidad hace muchos años atrás El trabajo nosotros lo hemos venido desarrollando allá en la Comuna 1 Pero ya todas esas iniciativas, todos esos proyectos que tengo Ya los quiero hacerlos realidad ya a nivel del municipio Entonces le pido pues el apoyo a todos mis amigos, mi familia, mi comunidad Que me den la oportunidad de llegar al consejo municipal Para prestarle un servicio a mi querida Tuluá Luis Eduardo Ayala se ha hecho conocer Y la gente ya sabe quién es Luis Eduardo Ayala Sí, yo soy de los que digo, los que puedo salir ahora en este momento a hacer mi campaña No a decir voy a hacer, he hecho Y quiero seguir haciendo más por mi querido municipio Hasta aquí toda la información en CNC Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNC Tuluacha en el Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones Feliz tarde No a decir voy a hacer, he hecho Cuando fue la última vez que limpió su colon Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon